Señores, aquí se han visto avistamientos de algo que creíamos extinto. Se trata de algo que ha avistado los mares durante mucho tiempo. Algo que ni siquiera nosotros estamos preparados para derribar. Un tiburón gigante. En serio, eso nos tocará enfrentar. Claro, nunca has ido a la playa. El océano tiene grandes cosas misteriosas. Esto está genial. Creo que me meteré a gozar. ¡Génique! 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 ¿Pero qué es esto?